Quería comentarles que, así como antes de escucharlo acá, esto está saliendo en vivo de la radio, acá se llama Radio Atales, es una radio online, así que a ustedes que están escuchando, a través de internet, si tienen amigos pueden sugerirles, es www.atales.com para escuchar la radio. Así que, bueno, en este ciclo de hoy va a haber un montón de cosas, entre ellas va a haber una banda que se llama Louie, también va a haber una revista, Evoe, que van a estar leyendo sus cosas y presentando la revista. También van a haber revistas de libros, digamos, de algunos de los que leemos y de una editorial que se llama Lou Onsai. Y bueno, principalmente hay micrófono abierto para que todos los que quieran puedan subir y le dan sus cosas. Van a haber dos momentos, así que pueden tomarse tranquilos. Y quería también decir que la vez pasada, en el primer club, hubo unas chicas pintando, que trajeron esos cuadros de Macarena y de Amalia. Y hoy tenemos también los cuadros de Gustavo, que son los que están acá. Así que, bueno, vamos a comienzar.